Hola que tal amigos muy buenos tiempos tengan todos ustedes el día de hoy les voy a compartir esta bonita canción que me han solicitado ya desde hace tiempo una canción maravillosa titulada aquí estoy muy romántica del gran compositor mexicano francisco javier es una de las canciones que me aprendí hace muchísimos años y que además debe de estar en nuestro repertorio en esta ocasión es al estilo solista les voy a compartir los acordes el arpegio requinto intermedio y requinto final a detalle si quieres escuchar la canción completa sin interrupciones te invito a que te suscribas al canal secundario jm cruz tutoriales ya la subí ahí para que la puedas observar te regresas a este canal y por eso los acordes que vamos a utilizar será re mayor que es en donde está armonizada esta bonita canción en algunas ocasiones voy a quitar el dedo medio de re mayor para darle una suavidad al acorde vamos a utilizar también fa sostenido menor un sol armónico lo puedes sustituir por sol natural de acuerdo o con cejilla pero creo que esto le va a dar un poquito más de realce a la canción observa bien el dedo medio sexta cuerda tercer traste el dedo 1 primera cuerda segundo traste el dedo 3 segunda cuerda tercer traste y el dedo 4 tercera cuerda cuarto traste ¿de acuerdo? va a haber un la séptimo también un re más 7 es decir primera cuerda traste 1 segunda y tercera cuerda traste 2 y la cuarta cuerda traste número 3 observa bien la posición de los dedos ¿cómo expresar? comenzamos con estos arpegios como introducción les dejo en la parte de aquí arriba los ejercicios de arpegio que ya les compartí para que los puedan dominar comenzamos con un re mayor la cuarta y la primera cuerda al mismo tiempo vamos a dar un toque jalamos después tercera segunda tercera lo volvemos a hacer son dos veces después nos vamos al siguiente acorde quinta cuerda cuarto traste primera y segunda cuerda quinto traste quinto traste observa bien la posición de los dedos hacemos lo mismo pero ahora con la quinta y la primera tercera segunda tercera dejamos esta misma posición y el dedo 1 lo recorremos al traste número 3 hacemos exactamente lo mismo de acuerdo regresamos ese mismo acorde al traste número 2 y 3 misma posición hacemos lo mismo ahora el dedo 1 lo recorremos al primer traste quinta cuerda después re mayor la séptimo en el la séptimo es lo mismo de acuerdo después damos un re más siete y así es como comienza esta introducción el nombre del traste número 1 Música ¿Cómo expresar con palabras, mujer, todo este mundo que desatas en mí? ¿Cómo explicarte cómo poder al poeta robar algunas frases para hablarte de amor? Para decirte que te amo como nunca imaginé Que te quiero y eso es todo lo que sé Separarnos por tan poco fue un error Y el amor hoy me derrota Y aquí estoy Hoy 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 quisiera volver Hacemos este arreglo intermedio Con una guitarra lo vamos a hacer Prácticamente en la escala de re mayor Comenzamos en la tercera cuerda, traste dos, cuatro Segunda cuerda, traste dos, tres, cinco Y primera cuerda, traste dos, tres, cinco Lo hacemos lento ¿De acuerdo? En la primera cuerda vamos a hacer de nuevo dos, tres, cinco Lo hacemos cuatro veces Uno, dos, tres, cuatro Aquí mismo en el traste cinco, primera cuerda Damos un toque, arrastramos al traste número siete Damos dos toques más Y regresamos al traste cinco con un toque Observa bien ¿De acuerdo? Damos un toque más en el traste cinco, primera cuerda Regresamos al traste tres, dos toques Traste dos, dos toques Segunda cuerda, traste cinco, dos toques Traste tres, dos toques Y traste dos, dos toques Tercera cuerda, traste número cuatro, dos toques Traste dos, dos toques ¿De acuerdo? Velo apuntando para que te lo vayas aprendiendo Lo hacemos lento desde el principio Practícalo conmigo Hasta ahí vamos Cuarta cuerda, traste cinco Dos toques, traste cuatro, dos toques Y traste dos, dos toques Quinta cuerda, traste cinco, dos toques Y traste número cuatro, dos toques Y ahí termina esa primera parte Lo hacemos desde el principio Lo practicamos juntos De acuerdo Una vez más Así como empezamos el re quinto Ahora lo vamos a hacer dos veces Hasta ahí Cuando estamos en el traste número cinco Vamos a dar un toque Al traste siete Y vamos a dar dos toques más Observa bien Damos un toque del traste siete Y arrastramos al traste nueve Y damos dos toques más Damos un toque del traste nueve Arrastramos al diez Y damos dos toques más Observa bien Después damos un toque más En el traste diez Arrastramos al traste doce De acuerdo Lo hacemos lento Después damos un toque En el traste doce Regresamos al traste número Diez, dos toques Traste nueve, dos toques Segunda cuerda Traste doce, dos toques Y traste diez, dos toques Observa bien Tercera cuerda Traste doce Traste once Y traste nueve Cada una dos toques Traste número doce Cuerda cuatro, dos toques Cuerda cuatro, dos toques Traste once, dos toques Y traste nueve, dos toques Lo vamos haciendo lento Quinta cuerda Traste doce, dos toques Traste diez, dos toques Y traste nueve, dos toques Después sexta cuerda Traste número doce, dos toques Traste número diez, dos toques Un toque del nueve Y un toque en el diez De la sexta cuerda Observa bien Observa bien Y así es como se hace este re quinto intermedio Hoy quisiera volver A enredarme en tu piel Ahora si les comparto el rasgueo Observa bien el rasgueo que voy a utilizar O que utilizo en esta canción Lo puedes hacer como tú quieras Obviamente Lo puedes hacer Como tipo balada No importa Ese sí es Lo que a ti te gusta Está muy bien Como yo lo hago es Es más o menos A este estilo Yo le llamo Capricho Este ritmo de capricho Pero aquí te lo enseño Es hacia abajo Con los dedos uno, dos y tres Y después un apagado Acuérdate que el apagado es Con la palma Hacia abajo Observa bien Después un rasgueo Hacia abajo De nuevo Y tres Hacia arriba Observa Lo hacemos lento Cuando damos el tercero Hacia arriba Damos Un toque de nuevo Hacia abajo Observa bien Vamos a hacerlo lento Y cambiamos de acorde Y volvemos a cambiar de acorde De acuerdo Ya poco a poquito Lo vas haciendo Ese es el Prácticamente El rasgueo que utilizo Durante toda la canción Así que te Lo dejo de tarea Para que te lo aprendas Separarnos por tan poco Fue un error Y el amor hoy me derrota Y aquí estoy Hoy Uuuuuh Uuuuuh Viene la parte final De la canción Con este bonito arreglo Vamos a empezar Con la misma escala De re Exactamente como empezamos El intermedio Ahora vamos a empezar También En el quinto traste De la primera cuerda Dos toques Tercer traste Y segundo traste Dos toques Segunda cuerda Lo mismo Vamos a llegar Hasta la cuarta cuerda Cuarto traste Exactamente como Ya se los explique Después Quinta cuerda Cuarto traste Quinto traste Cuarta cuerda Traste dos Cuatro Cinco Tercera cuerda Traste dos Cuatro Segunda cuerda Traste dos Tres Cinco Cuando llegamos Al traste número cinco De la segunda cuerda Damos un toque extra Avanzamos al traste Número Siete Damos un toque En el siete Avanzamos al traste Número ocho Después traste Número diez Dando un toque En el traste ocho Arrastramos al diez Uno en el diez Arrastramos al doce Uno en el doce Y arrastramos al Número catorce Y después ponemos una media cejilla En el traste número siete Primera cuerda Traste número nueve Así es como terminamos Esta bonita canción Espero que sea de mucha utilidad Síganme escribiendo Síganme compartiendo Todas sus ideas Estamos trabajando muy duro Para seguir avanzando En este mundo De la guitarra Las armonías Las voces El requinto En los guapangos Rancheras Y boleros Muchísimas gracias Que sigan los buenos tiempos Y hasta el próximo video ¡Suscríbete al canal!